Con sus actos, Putin, si ha hecho algo, ha sido violar los principios más básicos de la convivencia pacífica entre naciones y ha provocado una crisis que está teniendo, como bien sabemos todos nosotros y nosotras, un impacto global. España condena, en los términos más enérgicos, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Rechazamos lo que es, en definitiva, lo que está sucediendo en Ucrania, un intento más del viejo imperialismo, en este caso de Putin, ante una nación que está defendiendo su libertad y su integridad territorial y, lógicamente, apoyamos los trabajos del presidente Zelensky por lograr una paz justa y duradera para su nación. Y en ese contexto, como bien ha dicho el rey de España, tanto América Latina y el Caribe son y serán siempre una prioridad para España. Por ello, en un contexto, en una coyuntura como esta, el ejercicio de las cumbres iberoamericanas es una extraordinaria oportunidad para seguir avanzando en esa agenda común que contribuye a reforzar el papel de lo iberoamericano en el nuevo concierto global que se está definiendo. Iberoamérica más estratégica con voz propia en el mundo. El primero de esos objetivos, aquí se ha dicho también, ha de ser lograr una Iberoamérica más justa, inclusiva y feminista. La pandemia y la guerra en Ucrania están empeorando las tasas de desigualdad y de pobreza en todas las sociedades.